Y ya estamos con uno de nuestros columnistas, Santiago Velasco, de la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan, porque como hemos estado hablando, se han conmemorado los 70 años de la gratuidad universitaria y en este marco, el viernes en la mañana, en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, se presentó el libro denominado A 100 Años de la Reforma Universitaria. Así es, bueno Santi, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, por favor. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que, bueno, en esta oportunidad traemos la novedad de la editorial, el libro de los 100 años de la reforma universitaria. Este libro fue compilado por Elio Noé Salcedo. Es un libro que está trabajado por docentes, no docentes y personal de apoyo universitario. Si bien el libro está presentado dentro de los 70 años de gratuidad, está apuntado a los 100 años de la reforma. Es un libro que muestra, a través de diferentes trabajos, la posición de la Universidad Nacional de San Juan frente a estos 100 años de la gran reforma universitaria. Hay artículos muy críticos, artículos que hacen propuestas, artículos que tienen también la parte propositiva y otros que son una mirada hacia el pasado, digamos, de dónde venimos o cómo es. También se descubrió que muchos docentes no sabían qué había pasado en la gran reforma de 1918. Entonces, bueno, se hizo un poco de trabajo también sobre conciencia de qué se trata esta gran reforma. Las miradas y las propuestas están centradas en trabajos de aulas virtuales, fundamentalmente en hacer diferentes trabajos en equipo, diferentes proyectos. Y si bien este libro fue editado el año pasado, digamos, a los 100 años justamente que se cumplían, fue presentado recién este viernes, como ustedes habían nombrado. Y bueno, gratamente, con una afluencia muy grande de público, es un libro que si bien prácticamente es novenal, pueden conseguirlo en nuestra editorial. No lo hemos llevado a las librerías comerciales, sino que lo tenemos porque es una divulgación de conocimientos. Más que hay que ponerle un precio, está en 450 pesos, que realmente es un precio muy accesible. Y recordar que los alumnos tienen 20% de descuento, presentando credencial universitaria o la libreta, generalmente no hay problema, pero bueno, algún documento que acredite el pertenecer a ser al alumnado de la UNSJ, pueden acceder al 20% de descuento. Realmente estamos muy contentos porque ha sido un libro que, bueno, que llevó mucho trabajo en la parte de compilación, que le ha hecho Elio Noé Salcedo. Y está muy bueno cuando se presenta un trabajo que es producto de toda la universidad, digamos, producto del trabajo de varios equipos que ven y tienen diferentes miradas. Que eso es lo bueno también que tiene esta mirada a los 100 años de la reforma. Entonces, bueno, muchas de las propuestas que se hacían en este libro, ya la universidad las tomó y las está llevando adelante. Cosa que nos contaban el viernes en la presentación del libro. Como la apertura de los campos virtuales, el ensanchamiento de todo lo que tiene que ver las vías de información, todo lo que es también el cableado que se está haciendo de fibra óptica. Cosas que, digamos, se proponían, se están ya llevando adelante por parte de la UNSJ. Es un poco, digamos, el espíritu también de la reforma universitaria del 18. Digamos, proponer y abrir justamente una universidad con mayores posibilidades y mayores capacidades. Totalmente, Gastón. Entonces, la idea es que, bueno, la gente en general, toda la comunidad universitaria está invitada, por supuesto, a acercarse a este libro. Como les digo, 450 pesos realmente es un libro para tener. Un libro que ya es histórico y sí lo va a hacer más adelante. Siempre nos preguntan qué hay de historia o qué hay. Bueno, este libro yo creo yo que en un tiempo más va a ser un libro buscado. De consulta. Porque ha sido un libro de consulta, va a ser un hito en lo que es la historia del ONSJ y en la historia de la Universidad Pública de la República Argentina. Así que, bueno, presente está la Universidad Nacional de San Juan, la editorial de la Universidad Nacional de San Juan con esta publicación que invitamos a todos a que se acerquen por ahí, por mi tresquina Jujuy, sin antes dejar de invitar esta tarde. Tenemos el lanzamiento a las 18.30 del libro de la Universidad Pública en el territorio. También lo hemos presentado aquí hace unas semanas. Así que, bueno, invitarlos, que es el lanzamiento formal del libro de Paula Mateos y Equipos. Así que, bueno, también invitar a toda la comunidad universitaria y a todo el público en general de la provincia a que se acerquen por rectorado en mi tresquina Jujuy, en el primer piso. Ahí va a ser el acto. Perfecto. Y una buena oportunidad para conocer también otras propuestas. Aquellos que quieran darse una vueltita ahí también por la editorial. Va a estar abierta la librería. Esta propuesta y además, bueno, toda la cantidad, digamos, el centenar de libros que ustedes tienen ahí. Exactamente. Los esperamos esta tarde y, bueno, muchas gracias por el espacio como siempre. No, por favor, gracias. Yo quería resaltar que el libro de Hacien Años de la Reforma Universitaria, que nombran a Helio Noé Salcedo, pertenece al equipo de la Secretaría de Comunicación, trabaja aquí con nosotros. Así que, bueno, nuevamente las felicitaciones para ellos. Es un producto justamente gestado desde la Secretaría de Comunicación, desde la Dirección de Prensa Institucional, específicamente desde la revista. Así que es un logro realmente muy interesante para todo el equipo de la Secretaría de Comunicación, en especial para los compañeros de la Dirección de Prensa y, sobre todo, bueno, para el querido amigo Helio Noé Salcedo. ¡Gracias!